Me llamo François Michel Colomar, soy el director comercial de Adionix. Adionix es una compañía francesa creada en 2012, cuyo objetivo es hacer una selección, una extracción selectiva de sales de la salmuera. Hemos empezado por desalinear el agua del mar y hicimos en 2017-18 un giro estratégico hacia el litio. O sea, hoy en día nuestra solución es aplicada esencialmente a la extracción selectiva del litio de las salmueras y como todos lo saben, el triángulo del litio es en América Latina y Argentina es un actor muy importante de ese triángulo con Bolivia y con Chile. Por eso Adionix trabaja más y más en Argentina para desarrollar sus operaciones, sus plantas de extracción del litio de las salmueras en La Puna. Adionix trabaja en Argentina hace ya varios años, yo diría seguramente más desde que hemos empezado, básicamente en 2017-2018, con el litio. A esa época hemos trabajado en hacer una evolución de nuestra solución técnica para la salmuera rica para la salmuera rica en litio. Desde 2020-2021 hemos acelerado nuestra presencia con muchas visitas en el terreno, en las provincias ricas en litio, Salta, Catamarca y Jujuy para hacernos conocer del mercado, de los actores mineros de estas provincias y introduzco a mi colega Federico Lavashecovo que es el director de la filial Adionix en Argentina. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Federico Lavashecovo, soy el director de Adionix para América Latina en particular para las operaciones en Argentina, Chile y Bolivia. Empezamos a trabajar en Argentina, como dijo François, ya hace un par de años en forma indirecta por medio de nuestras operaciones y laboratorios en París y este año tenemos la apertura de nuestras entidades legales, tenemos sucursal y filial operativas hoy en Argentina, más precisamente en Salta, donde tienen su base y su dirección, su domicilio legal, ambas empresas. El objetivo nuestro es operar localmente con la filial local, con la filial argentina y lo haremos directamente con nuestra empresa madre. No tenemos hoy por hoy socios, lo hace Adionix directamente. El objetivo hoy en Argentina somos cuatro personas, dos empleados directos de Adionix, ingenieros todos y dos que están en un esquema de portaje salarial, el cual va a finalizar prontamente y serán traspasados a la filial. El objetivo nuestro para este año es finalizar nuestras conversaciones con el gobierno de Salta para tener un sitio propio en La Puna y poder tener ahí nuestra planta piloto para demostrar el funcionamiento de nuestra tecnología y de nuestras operaciones a todos los clientes de la zona de La Puna, Argentina, tanto de Salta como Jujuy y Catamarca y poder así demostrar el resultado de nuestra tecnología, como dije anteriormente. Debemos gestionar con las autoridades provinciales para tener ese sitio, teniendo en cuenta que casi todos los sitios en la zona de La Puna son sitios fiscales, con lo cual tenemos que lograr el acuerdo de la provincia y de los municipios para poder estar allí presentes. El objetivo de estar en La Puna es justamente probar la tecnología en condiciones reales de funcionamiento, es decir, a 3.500 metros de altura con las condiciones de temperatura y viento que se dan en La Puna, en particular la amplitud térmica que hay entre el día y la noche y la noche y entre verano e invierno y en una condición de viento bastante fuerte por momentos. Esperamos estar operativos hacia comienzos del año próximo. Hoy por hoy lo que hacemos son todos los ensayos pilotos por medio de nuestra casa matriz, se envían las muestras de salmuera y se hacen ensayos en piloto de laboratorio en París o en otro piloto de mayor tamaño en Alemania. Hoy por hoy tenemos un piloto funcionando en Sudamérica y esperamos tener el propio en la zona de La Puna, como dije antes, a principio del año próximo. Sí, para completar lo que hemos indicado anteriormente sobre Agionics, tenemos una tecnología única para extraer el litio de la salmuera. La salmuera es una agua rica en muchas sales, compleja, que puede cristalizar y que tiene en algún sitio de los Andes de La Puna concentraciones bastante interesantes. La dificultad, el desafío es ser capaz de extraer el litio y dejar lo que hay dentro de la salmuera idéntico sin coextraer otras cosas y sin modificar la salmuera, por supuesto, sin modificar su pH, sin modificar su composición y solamente recoger el litio. Entonces, nosotros hemos desarrollado una solución que permite ser muy selectivo y guardar la salmuera tal como está para, eventualmente, si hay autorizaciones en el futuro, reinyectar, reinfiltrar esta salmuera al medio original. Lo que nosotros hacemos es un proceso que se llama un proceso de extracción líquido-líquido. Es decir, en comparación con las otras tecnologías, tenemos un proceso continuo en el cual hay tres etapas, una etapa de extracción, una etapa de lavado y una etapa de regeneración. Utilizamos un medio que se llama Flionex, que es un líquido que tiene la capacidad de ir, seleccionar, extraer un litio y un cloruro. Y extraemos un cloruro de litio y solamente esto. No hay coextracción de borro, no hay coextracción de magnesio, no hay coextracción de potasio, no hay coextracción de sulfatos y la selectividad es muy alta. El hecho de que nuestro media es un media líquido nos permite tener operaciones más simples. Será un flujo continuo de Flionex que ponemos en contacto con la salmuera, el Flionex se carga en cloruro de litio, si hay un poco de coextracción de calcio y de sodio, lo lavamos para tener una pureza muy alta del cloruro de litio dentro del Flionex. Esto es la segunda etapa de lavado. Y la tercera etapa que llamamos regeneración, es decir, regeneración del Flionex, es para de-extraer el cloruro de litio que está absorbado en el Flionex para enviarlo a una agua limpia y tener un producto final que es una salmuera de cloruro de litio y nada más. Y el Flionex se descarga completamente y puede volver al inicio del proceso a la extracción y hace bucles infinitas, extracción, lavado, regeneración y vuelve. O sea, eso significa que de un punto de vista operativo es continuo, fácil de realizar. Una vez que tenemos una estabilidad no hay mucho que hacer y permite tener un media que es muy estable, el Flionex, y que no hay que reemplazar. Producimos un cloruro de litio, este producto después será transformado para ser un producto utilizado para baterías de coche y podrá ser carbonato de litio o hidroxido de litio, que son las dos transformaciones, dos productos finales, los más utilizados en el mercado. Los elementos de diferenciación de esta tecnología es la selectividad. Podemos extraer solamente el litio, lo que nos permite hacer una pureza muy alta de nuestro cloruro de litio, lo que permite tener una necesidad de post tratamiento muy limitada. Es decir, que la riqueza de este proceso es en lo que no se tiene que hacer después de la extracción. No tendremos que hacer un post tratamiento de borro para remover el borro o el magnesio o el potasio que hay en otras soluciones. La otra diferenciación de nuestra tecnología es el uso muy limitado de energía y, más importante, de agua natural potable. Eso es muy importante específicamente en el triángulo del litio, porque donde producimos es en zonas donde no hay mucha agua, no hay mucho acceso al agua. Y nuestro proceso permite realmente limitar al máximo este uso de agua en comparación a otras tecnologías. La Ionix tiene una experiencia bastante larga en las almueras del triángulo del litio. Hemos podido probar a través de nuestro esfuerzo técnico y comercial acceder a muchos de los mineros y de los clientes de estas zonas. En Chile, en Bolivia y en Argentina, por supuesto. En Argentina hemos trabajado sobre salmueras de las tres provincias y hemos tenido la suerte de tener la autorización de comunicar con ensayos pilotos que hemos hecho para dos compañías argentinas. Bueno, que están en Argentina. Una es Lítica. Detrás de Lítica hay Plus Petrol, compañía argentina. Y hemos también trabajado con la salmuera de Salta, del salar de ratones centenario de Eramine. Eramed, compañía francesa con su filial Eramine en Argentina. Estos son dos ejemplos de los ensayos que hemos hecho con la salmuera argentina, pero hay mucha más experiencia adquirida en los últimos años. Los ensayos, cómo funcionan para nosotros, la primera cosa que hacemos para un cliente es pedir la composición de su salmuera. Es una lista con las concentraciones, el pH, la densidad, la viscosidad. Y nos dicen, hay tantos miligramas de litio por litro, tanto de magnesio, etcétera, con todo lo que hay en esta salmuera. Esta composición nos permite hacer una primera simulación con un modelo matemático que fue desarrollado durante los 10 años de existencia de Adionix. Este simulador matemático nos permite tener una predicción correcta de lo que será la capacidad de recuperar el litio, 90% del litio, 95% del litio. Estos son cifras reales. Realmente, cuando hacemos prueba, podemos llegar a recuperar 90%, 95%, 96%, 7%, 8% del litio que está en la salmuera. Eso es el primer objetivo de cualquier minero. La simulación nos permite también entender cuál será la composición de la salmuera producida de color de litio. Es decir, cuál será la pureza que podemos obtener. 70%, 80%, 90%, 99% son cifras reales que podemos obtener y lo podemos predecir. Y después podemos también, con este simulador, tener ya al inicio de la relación con un cliente nuevo, una primera predicción, estimación, de cuál será la cantidad de salmuera que vamos a producir y el CAPEX y el OPEX de la posible planta. Eso es el nivel cero de una relación con un cliente. Y esto lo hacemos en nuestra cuarta, cerca de París, en Mesuris. Después, en París también tenemos un laboratorio piloto que, si estaba rodando todo el año, 90% del año, día y noche, produciría una tonelada de cloruro de litio al año. Eso es un piloto que utilizamos, nos envían 100, 150 litros de salmuera y podemos hacer un flujo continuo para demostrar que la simulación cuadra con la realidad del proceso y de la capacidad del frío NEX. Eso es para demostrar que funciona y podemos producir algunos litros de cloruro de litio puro. La etapa siguiente es hacer un primer pilotaje para realmente mostrar la parte operativa de nuestro proceso. Ahí o enviamos una planta en el salar o recibimos metros cúbicos de salmuera. Y lo podemos hacer en Alemania o lo podemos hacer en sitio. Eso realmente, normalmente se hace sobre varios días. Es por lo menos cinco días de operación continuas, 24 horas, sin parar. Y nos permite demostrar la capacidad de operar en estabilidad y de demostrar de nuevo con más precisión, igual porque es una planta más grande, la capacidad de llegar a recuperaciones altas, con purezas altas y con una producción más intensa de metros cúbicos de cloruro de litio que después podemos transformar. Y la última etapa, digamos, de los pilotajes es lo que llamamos el Clean Lithium 250 para 250 toneladas de capacidad al año. Y esta planta de demostración fue construida con equipamiento de la industria, pero los más pequeños que están accesibles en el mercado de compañías grandes de equipamiento de minas. Y este estará instalado, como lo ha dicho Federico, en sitio en Napuna y permite hacer pruebas igual más largas. No días, sino semanas y si es necesario meses. Es una pequeña planta, pequeña planta industrial, 20 metros por 20 metros, una torre de 9 metros y ya se parece a una pequeña planta. Una vez que hemos hecho todo esto con un cliente, después entramos en una fase de ingeniería básica, después ingeniería detallada para llegar a una planta industrial. Eso es nuestro proceso actual y con ciertos clientes argentinos ya estamos hablando de ingeniería básica para plantas industriales. Nuestra idea en Argentina es poder estar instalados en Napuna con nuestra propia planta piloto a principios del año que viene y poder trabajar más fuertemente y de manera más cercana con todos nuestros clientes. Y la verdad es que tenemos grandes expectativas y muy positivas respecto a nuestro crecimiento en la Argentina y en toda la región. Es un verdadero placer para toda la gente de Ionix en trabajar en Argentina y avanzar en Argentina. Hemos tenido la suerte de trabajar con la Cámara, de trabajar con la Embajada y con los ministerios varios de la Nación y de las diferentes provincias de Argentina. Y bueno, queremos por supuesto continuar. Abrimos nuestras puertas a los clientes. Muchos han venido ya en Francia o en algunos de nuestros pilotos para probarlos y visitarles. La invitación es por supuesto abierta y un gran saludo a los clientes, los colegas y muchas gracias para esta invitación.